Muy buenos días. Agradezco desde ya su paciencia. Les pido perdón por los huecos que quedarán, porque es un tema muy extenso, pero quiero hacerlo también en una forma que nos vaya ayudando a comprender todo el aspecto cultural que estamos viviendo hoy. Entonces, también agradezco eso. Al final, tienen también una pequeña bibliografía que no se agota porque es muy grande el número de los textos que hoy hay, pero creo que estos remiten a otros textos que cada uno pueda leer en la medida del tiempo. Había un santo obispo que lo iba a buscar una viejita todos los días. Y el canciller, los cancilleres siempre nos defienden y dicen mentiras de paso. El obispo está muy ocupado, está estudiando. La viejita se cansó y dijo, voy a mandarle una carta al Papa para que nos nombre un obispo que haya terminado de estudiar. Entonces, que no seamos obispos que acabamos de estudiar, sino que permanentemente estemos trabajando y sobre todo esta temática que está muy ligada a todo el proceso de evangelización y al trabajo pastoral. Quiero empezar, no tienen el texto, pero el texto es de Andrés Torres Queiruga en el libro que él publicó en el 1987 que se llama La Revelación de Dios. El tetagramatón vivía en la cuarta dimensión. Era bueno, poderoso, inteligente y feliz. Por eso anhelaba comunicar su felicidad. El problema estaba, lo sabía, en que al hacerlo debía producir seres distintos a él, seres de la tercera dimensión, inferiores, limitados, incapaces de comprenderlo a él y prácticamente ciegos para la totalidad de lo real. Muy interesante esta parábola. Y había algo más grave aún. Esos seres extraños y casi imposibles tendrían que aguantar las consecuencias de sus inevitables limitaciones. El sufrimiento de la escasez, la tragedia del desajuste, la lucha por la supervivencia. Pero la fuerza del amor acabó venciendo. Él estaba dispuesto a hacer todo lo posible y a perdonar todo lo necesario. Además pensó, de todos modos, su sustancia más íntima, el dinamismo profundo de su ser, el mismo espacio que habitan, llevará mi marca. De algún modo acabarán presintiéndome en todo cuanto sientan, piensen y hagan. Estando atento, presionando, presionado por todos los medios del amor, lograré hacerme notar. Tarde o temprano, aprenderán a pronunciar mi nombre. De tan gran matón dudaba. ¿Valía la pena? La felicidad que pretendía darles compensaba el dolor que no podía evitarles. ¿Llegarían ellos a comprender y a aceptar? Y así tomó la decisión y comenzó la aventura. De tan gran matón, que desde su cuarta dimensión, todo lo ve, todo lo comprende, no desiste de sus proyectos. Trata por todos los medios de darse a conocer. Aprovecha cualquier circunstancia para hacer sentir más claramente su presencia. No todo resulta fácil, pero marcha. En la tercera dimensión, muchos parece que ni se enteran, pero otros sí. E incluso hay individuos que muestran una sensibilidad especial. Entonces, él aprovechando la apertura y sin forzarles la libertad, los empuja hacia adelante, les hace sentir su fascinación. Ellos, por su parte, entusiasmados por el descubrimiento, comprenden que Tetragrammaton es el nombre de aquel que estaba siempre ahí, llamando a todos, y por todos, de algún modo presentido. Por eso no pueden aguantar el secreto. Proclaman su experiencia y gastan la vida tratando de que los vayan, de que todos vayan cayendo en cuenta. Como siempre unos hacen caso, otros no. Sucedió entonces que un día apareció un punto que por su sustitución, por su sensibilidad, por el juego misterioso de las circunstancias, ofrecía posibilidades peculiares. Igual que hace con todos en las suyas, cultiva con cuidado las posibilidades típicas de este punto y logra que en él se vayan descubriendo uno a uno los proyectos más íntimos que tiene destinados para todos. Entre tanto, a pesar de las apariencias, no abandona a los demás y sigue cultivando con igual cariño y con toda fecundidad que circunstancias y su libertad les permiten. Lo que aquel filum podía parecer un privilegio de escogidos, demasiadas veces ellos hay, así lo piensan, no es más que un nuevo modo de la estrategia de su amor a todos. Cultivar intensamente las posibilidades de cada uno es el mejor modo de alcanzar más plena y rápidamente a los demás. En el intercambio, todos salen enriquecidos. Aún así, es inevitable que no todos comprendan que surgen enseguida luchas y rivalidades. En la escasez de la tercera dimensión, todos quieren ser únicos y privilegiados. Pero los que están en el secreto saben que Tetran Gramaton sonríe, comprensivo, piensa en todos y a todos los envuelve con idéntico amor. Además, guarda una sorpresa misteriosa que sólo él puede comprender y realizar. Un día acabará rompiendo los límites de su espacio para reunirlos a todos en la cuarta dimensión. Allí se les abrirán los ojos. Entre tanto, él ama, empuja y comprende. ¿Qué pretendo? Hacer una aproximación y que el texto que tienen con algunos errores que han quedado al pasar de un computador a otro, los computadores cuando corrigen, a mí aquí había un computador que siempre me ponía Oscar Urbina Hortiga hasta que puse una tutela y entonces funcionó. Y entonces allí también algunos nombres de pronto se cambian, les pido excusas. Entonces, quiero hacer una aproximación y que sea un pretexto para ustedes. Tengo presente el motivo de nuestra reunión, el discernimiento para encontrar tareas para la pastoral en esa tarea de la nueva evangelización que nos corresponde. Por eso los invito a mirar con sereno realismo las reflexiones que haremos, especialmente también las que haremos a la luz de los aportes que ya empezaron esta mañana desde la humilía, el discurso del señor presidente de la conferencia y que nos ayuden a cuatro cosas, a crecer, a interpretar, a atender y a enrotar una acción evangelizadora nueva. Pues tendré presente la exhortación apostólica sobre todo en las tres primeras partes. La última parte pues seguramente será tratada también por uno de ustedes. Quien ha hecho metamorfosis no es Dios, es el receptor del mensaje. Por eso el receptor del mensaje es el que plantea nuevas preguntas y nosotros salimos al encuentro. Ha impresionado en estos días una propaganda de un canal de televisión que dice ustedes tienen el control y nosotros tenemos las noticias. pero el que tiene el control puede apagar y puede pasar de canal. Entonces es como una imagen también muy interesante. Las preguntas más que conducir a respuestas deben conducir a nuevas preguntas como hace Jesús Maestro ¿Dónde vives? y entonces él también responde con otra pregunta o a la a la samaritana con una serie de preguntas que va induciendo. Las preguntas deben conducir a nuevas preguntas. Una respuesta es un ejercicio acabado que contradice la vocación cristiana que utiliza la metáfora del camino incluso el camino de Mabus por medio del cual nos confrontamos permanentemente abandonamos las falsas seguridades y abrazamos el misterio. Creo que allí hay también un elemento que nos ayuda a buscar y a entender lo que he querido hacer. ¿Cómo sintetizo? Ahí es claro. Conviene insertar la reflexión evangelizadora en una justa y serena evaluación de la cultura global para realizar un encuentro entre el lenguaje de la fe y su anuncio y el de la esperanza que la rodea y sale a su encuentro. Por eso propongo desarrollar la identidad de la experiencia religiosa segundo el significado del fenómeno religioso multicultural y la interpretación del fenómeno religioso desde la globalización y luego mirar las tendencias del fenómeno religioso en el mundo global y su influencia en el país. nuestro servicio es purificar las imágenes de Dios y seguir acercándonos a este tema en nuestro trabajo y en nuestro quehacer pastoral. bien el primer punto que es el segundo aquí en el desarrollo después de haber hecho esta pequeña introducción es la identidad de la experiencia religiosa entonces el fenómeno religioso desde su guirí ha venido siendo mirado bajo tres ángulos bajo tres miradas religare que es en lo que él existe o sea la manera como Dios se une con esa fuente fundante que está en toda religión releyere es la capacidad de ir leyendo los acontecimientos del pasado con la fe que va caminando y va avanzando a mí me ha impresionado mucho en estos días la lectura que el Papa está haciendo del libro de Samuel lee el libro de Samuel desde la experiencia de hoy cuando habla de la unción de Samuel dice nosotros hoy somos ungidos y somos los ungidos del Señor entonces es esa visión de volver a leer los fundamentos de nuestra fe y de toda fe desde la actualidad desde las experiencias que hoy estamos viviendo y re el yere es la actitud que toma el hombre que vamos a desarrollar inmediatamente bien la dimensión religiosa es fundamental en el hombre está ligada a su estructura ontológica así como no puede quedar privado de la apertura espiritual tampoco será hombre si está privado de la dimensión religiosa que se manifiesta en las diversas formas de religión la dimensión religiosa no tiene raíces solo económicas como lo dijo Marx o sociales como lo desarrolló Comte o psicológicas como lo presentó Freud que se eliminan con el cambio de las estructuras socioeconómicas o los complejos psicológicos la dimensión religiosa es humana pues el hombre no busca a Dios por una decisión de la voluntad o por un sentimiento de deber o peor por una nostalgia sentimental sino porque tiene necesidad de estar en la realidad a mi me ha impresionado porque esto es lo que por ejemplo un elemento que desarrolló muchísimo el Papa Benedicto incluso lo dijo en Aparecida cuando habló del análisis de la realidad la realidad más profunda y casi única es Dios bien así la dimensión religiosa es capacidad tendencia necesidad ontológica del hombre de establecer una relación íntima con Dios lo que decíamos ahora no solo el religare sino también por la doble dimensión que dependen de su inteligencia y de su voluntad de religere la dimensión religiosa es entonces movimiento hacia adhesión a invocación de un tú enraizamiento en un ser fundante Blunder en su libro la acción manifiesta que esta apertura comunión como la llama se manifiesta en los actos volitivos e intelectivos así la inteligencia trasciende el cuerpo con la memoria recogiendo el pasado y la esperanza anticipándose al futuro proyectándose en él la inteligencia va más allá de todo lo dado que es donde estamos cayendo hoy quedarnos simplemente en lo dado lo modifica lo transforma lo inventa es todo el desarrollo también cultural porque la cultura es dinámica el día que la cultura es estática está muerta tiene una cultura desarrolla la técnica modifica el medio ambiente crea historia Marcel define al hombre como una libertad en búsqueda de su identidad sobre esto volveré los hombres contra lo humano en el número 33 si el hombre se coloca como absoluto se destruye desemboca en una idolatría con su libertad puede ser auténticamente lo que es o caer en la inautenticidad es la escogencia que tiene que hacer la apertura y la participación de lo absoluto es la que constituye su dignidad de persona humana de este modo la experiencia religiosa es un aspecto constitutivo del hombre tiene la misma especificidad en el tiempo y en el espacio es homogéneo en la estructura y heterogéneo en sus formas ritos relatos y símbolos Mercier-Iliad dice es un elemento de la estructura de la conciencia y no un estadio que como hoy se dice mucho puede ser superado no es un estadio de la estructura de la conciencia lo sagrado es lo real por excelencia y sabemos por los estudios que es quien más también ha trabajado esta idea bien entonces esa sería la identidad de la experiencia ¿qué significa hoy el fenómeno religioso multicultural? la cultura a partir de los años ochenta ha hecho de la tecnología una forma de vida así lo transracional se ha vuelto el paradigma que mueve el mundo de los adultos las empresas las relaciones el descanso nuestra generación toma decisiones desde la intuición que magnifica la hermenéutica así el conocimiento se vuelve interpretación la interpretación es el único hecho del que podemos hablar el objeto se revela en la medida en que el sujeto se expresa esto es muy importante o sea el conocimiento se vuelve interpretación no tenemos que ir lejos el caso de Petro ha dependido de la interpretación de cada abogado y de cada juez ahí tenemos un ejemplo clarísimo de como la cultura maneja hoy el conocimiento es decir y pueden haber estado en la misma escuela de la Javeriana o de Santo Tomás o de la Libre o de la Nacional o de la Sergio Arboleda la que sea y es el mismo código y sin embargo hay una interpretación de cada uno bien para la intuición nada es verdad o mentira porque es como decía antes lo que se maneja hoy sino que como un calidoscopio depende del color del cristal de quien lo mira para el pensamiento intuitivo el medio es el mensaje nace un pensamiento entonces que está por encima de los textos que es hipertextual y que percibe las realidades desde distintas perspectivas claro si allí lo importante es la interpretación pues depende como yo mire podemos entenderlo con la imagen de la tercera dimensión creo que todos hayan visto una película en tercera dimensión tenemos la sensación de estar dentro de la realidad observada con miedo de chocar con los objetos que salen a nuestro encuentro así la inteligencia emocional es imprescindible para cualquier grupo equipo o pareja las tecnologías entonces y la cultura de la comunicación y la información no son distintas de las personas que viven el mundo de las TIC se apoya en dos actitudes humanas atención y compartir entonces a mi me llega una cuestión y una es tan 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 se fue para otro que es un poco lo que se está creando con este fenómeno por ejemplo lo que pasó con el paro de los campesinos de los campesinos estrictamente no aparecen líderes pero la fuerza del comunicar hace que de una finquita a otra vaya pasando todo y en un momento ustedes tienen una multitud que es impresionante hay un video que muestra una playa llena de gente Cartagena Santa Marta todos están acostados tomando el sol se pone una música y hay una sola persona que durante unos minutos empieza a bailar y de pronto se le une otro tres cinco diez hasta que todos los que están en la playa terminan bailando pero no hubo nadie que les dijo mire pónganse de pie vamos a bailar no una sola cosa un solo mensaje movió multitud de personas y eso está pasando con el voto en blanco entonces ahí tenemos cosas muy muy concretas entonces las tecnologías y la cultura de la comunicación y la información no son distintas de las personas que las viven el mundo de las TIC se apoya en esas dos actitudes atención y compartir antes el pensamiento se alimentaba con ideas lo que nos tocó a nosotros desde niños hoy se piensa con imágenes y es muy curioso que el Papa yo no voy a alcanzar a leer los textos del Papa porque se me alarga mucho el número 150 pero ahí está es Evangelium Gaugio Evangelium Gaugio pasamos del pensamiento a la metáfora de la autoayuda a la psicología del cuentacuentos es decir es lo que les explicaba ahora en el baile de la playa es un paradigma que tiene tres cosas es un paradigma mediático estético simbólico en el que pensamos sentimos decidimos desde la exterioridad esto es muy importante porque es algo que nos tiene que es decir hacer pensar para el trabajo pastoral la clave está en el receptor lo que les dije antes saber detectar sus necesidades y tener capacidad de mostrar lo que se predica por eso prestar atención al receptor es fundamental en el que predica dice el Papa en el número 154 dice el Papa póngale una oreja a la palabra y póngale la otra oreja al pueblo a mi me impresiona mucho que este Papa es decir se ha metido profundamente esa es la fuerza de atracción que tiene o sea y nos está dando un testimonio muy bonito sin renunciar a su identidad sin falsos sirenismos sin ceder a ninguna cosa fundamental en la radicalidad del Evangelio sin embargo otros gestos otras metáforas van acompañando todo y es muy curioso eso que nos dice cuando habla de la humilidad dice siempre tengan una imagen o sea eso es lo que se van a llevar a mi me pasó que en la catequesis que hizo sobre la transmisión de la fe cuando habló a los bautizados todos todos inmediatamente trajo una imagen la de la fe en el Japón que duró doscientos cincuenta años sin sacerdotes sin religiosas cuando volvieron los primeros misioneros aparecieron un poco de católicos y usted ¿de dónde salió católico? mi papá y mi mamá me bautizaron y me transmitieron la fe doscientos cincuenta eso se graba en el corazón más sencillo es decir vea ¿por qué yo no voy a ser capaz de transmitir si ellos duraron doscientos cincuenta años y yo ¿por qué no voy a ser capaz hoy? que es uno de los de los lo voy a decir más adelante uno de los problemas más gordos que tenemos la transmisión porque los papás ya renunciaron y a la escuela la hicieron renunciar y el problema es que los curas también renuncian entonces ya no hay lugares de esa transmisión Paul Ricker en la metáfora viva vislumbra la mediación del símbolo para ir hacia una experiencia ontológica es decir a los umbrales de la experiencia religiosa el poder ontológico de la metáfora hace que tengamos una experiencia redescubridora de la realidad en su libro publicado en Madrid en el ochenta en la página quince metáfora viva es muy interesante el aporte que él hizo allí y que siguió haciendo hasta el final de su vida sobre este elemento yo me pregunto no hemos empobrecido los símbolos de la liturgia tratando de llenar espacios con cosas que no son y yo creo que es uno de los grandes riesgos que nosotros tuvimos los polacos y los rusos como mantuvieron la fe con dos cuadros uno que aparecía en el día y por detrás había un icono detrás del retrato del abuelo con su sombrero ruso pues por la noche estaba el icono que abre los ojos del icono siempre nos abren al misterio entonces allí rezaban y entonces todas esas comunidades que permanecieron firmes en la fe lo hicieron a través de una realidad simbólica hoy no nos podemos dejar tumbar los símbolos con las imágenes ya a veces tenemos ese gran riesgo dentro de las celebraciones especialmente bien para la cultura presente la única verdad es la identidad pero miren que hay una serie de elementos que nos están golpeando porque desde donde se construye hoy la identidad el niño es el que tiene que decidir si él quiere ser niño o niña y ahí sigue todo lo demás el matrimonio y todo la esencia de lo que pienso está en mi ser mi identidad como ser es lo único real en un mundo ficcional virtual e interesado por eso la mayor preocupación es la identidad y sobre todo hoy cuando en las tecnologías yo puedo jugar y ocultar mi identidad y crear una doble identidad que no lo puedo hacer en la registraduría cuando me meten a la cárcel pero en las tecnologías si lo puedo hacer yo me puedo hacer pasar por otra persona por un joven de 20 años cuando ya soy un anciano pero la cultura construye la identidad desde la exterioridad vive del espectáculo el entretenimiento la diversión muestra la identidad con su iPod su moda sus mensajes su face sus colores sus aprendizajes bien el factor emocional pegado al conocimiento interpreta la realidad siguiendo los modelos mentales y emocionales de cada uno el paso de la información a la formación se da por el camino de lo que cree de lo que origine sentido es significativo lo que toca el corazón existencial de las personas papá insiste mucho en eso y lo hace por eso es básico aprender a aprender pues los aprendizajes son procesos de aprendizaje significativo y la curiosidad genera grandes espacios para la autoconstrucción de cada uno bien el mercado se ha apoderado de la comunicación para hacernos migrar hacia el consumismo que produce bienestar material calidad de vida que se presenta como calidad espiritual al unir consumismo y espiritualidad la autorrealización la autorrealización personal pretende ser autorrealización espiritual hoy las propagandas si ustedes las analizan no inducen ya a consumir productos ya se superó esa parte del consumismo sino a transmitir algo agradable pongo otro ejemplo porque se lo están viendo ustedes todos los días porque yo sé que ustedes como yo ven noticieros al menos noticieros si ojalá vieran novelas encontrarían una cantidad de cosas interesantísimas pero no pierdan tiempo como yo tampoco bien entonces ¿qué pasa? le estamos poniendo el alma a Colombia no le están diciendo abre una cuenta sino que cuando yo abro la cuenta saco la tarjeta le estoy poniendo el alma a Colombia ven la la magnitud de lo que eso significa entonces buscan sembrar ideas inteligentes y emociones trascendentes pues todas las mercancías del mundo globalizado son iguales lo importante es el alma entre comillas que hay detrás de cada cosa así consumir es un hecho metafísico la Coca-Cola es alegría alegría no la encuentro caminando buscamos el espacio de la experiencia y el tiempo existencial el consumo nos pone a soñar un mundo posible aunque cíclicamente volvamos a lo mismo el mito decisivo que subía las piedras las tenía que volver a echar hoy el consumismo busca emociones éxtasis y experiencias consumimos para vivir en el fondo es la búsqueda del éxito que es lo que ha cambiado a la felicidad pues la cultura está gobernada por un paradigma espiritual entre comillas también o sea no me estoy refiriendo a como lo entendemos nosotros el modelo moderno propone el éxito que supone coronar metas académicas profesionales económicas si la religión entra en esa moda supondrá que la ausencia de bienes materiales incluso de salud o bienestar son sinónimos de la maldición de Dios todo lo que tenemos en muchas sectas de la ausencia de Dios ojo con la teología de la prosperidad se nos metió por debajo de la puerta y los padres y pues pues hacen en la misa hasta en la hora de las ofrendas yo les podría decir ahorita tomen tres billetes de cincuenta y levanten la mano y el Señor se los va a transformar en trescientos en trescientos o sea lo duplica hagamos el ensayo si sabemos que la felicidad no se cuantifica lejos está entonces de reducirla al éxito pero por ahí es bien a nosotros siempre y nosotros vamos entrando en esa o sea nosotros nos mete la cultura y no nos damos cuenta que tenga mucho éxito ya no que produzca muchos frutos porque los frutos no tienen que eliminar a nadie para producirse el éxito si si uno quiere tener éxito tiene que subir la escalera de los hombros de muchos bien esto transforma el concepto de trabajo que en las empresas se optimiza a través del que incluso lo ofrecen para la pastoral que ayuda a las personas a producir resultados extraordinarios en su vida en su carrera en las organizaciones y negocios a través de aprendizajes para mejorar la calidad de vida creando autonomía y buscando la fuente espiritual donde brota todo en una persona que esto si es un elemento que tenemos que rescatar hay que ir a buscar la fuente utiliza el grueso de la programación neurolingüística el coaching utiliza el grueso de la programación neurolingüística la educación experiencial y el trabajo en equipo para brindar mayor productividad que permita conectar los sueños personales con los resultados empresariales para introducir al individuo en la lógica del consumismo el cumplimiento de metas se convierte el éxito económico personal en sinónimo de felicidad por lo tanto incluso el cuerpo debe cambiar para mostrarse atractivo dieta a todos perenne vigente o sea que uno nunca se envejezca que le planchen las arrugas se sacrifican valores humanos que entran a considerarse como intercambiables como transables como negociables cuando no lo son la dignidad el respeto la autenticidad la honestidad pues todo vale y la apariencia es lo que importa ser es aparecer todo se enfoca a mejorar métodos y acciones hacer que son los elementos que también nosotros tenemos se enfoca a mejorar métodos y acciones hacer competencias y resultados tener focalizando la perfección de sí mismo las fortalezas y talentos y superar miedos y encontrar la fuente que moviliza para esforzarse a disfrutar el trabajo el ser tenemos los tres elementos hacer tener ser es un coaching ontológico que es aprender a ver el ser esto lo ha trabajado no sé si lo puse allí un señor Diltz creo que está ¿no? bien en esta herramientas para el cambio en la editorial Urano 2004 bien así llegamos a un modo a un nuevo cruce de caminos o sea todo esto tiene un lugar un espacio un tiempo donde se magnifique y donde se comunique y se comparta es el mundo de la comunicación de las tecnologías así llegamos a un nuevo a un nodo que es un nuevo cruce de caminos sencillo y múltiple por donde transitan ideas experiencias fotografías mensajes y decisiones la clave es la inteligencia emocional y la empatía de unos con otros para colaborar en igualdad de condiciones con el valor colectivo e individual eso lo trabaja este señor Ugarte en el poder de las redes todo se basa en la experiencia de gratuidad y libertad donde el que manda como ya lo vimos es el receptor la motivación no es comunicarse sino compartir así el grupo multiplica las inteligencias individuales y la interconexión es lo máximo todo el referente anterior haya su sustento en la frase el cliente siempre tiene la razón que llevado al terreno religioso daría luces para comprender la multiforme oferta religiosa con las distintas formas de plantear la fe es un mercadeo a los calentanos nos da corocho muy bien como interpretar el fenómeno religioso desde la globalización en un mundo globalizado como lo hemos descrito anteriormente encontramos nuevas formas de experiencia religiosa y de religiosidad si queremos captar el sentido de la situación del fenómeno religioso en el mundo globalizado debemos advertir el descenso de la práctica religiosa y el surgimiento de prácticas alternativas proliferación de movimientos religiosos incluso al interior de la iglesia como lo veremos esta tarde variedad de sectas 5.000 5.200 ya tenemos aquí crecimiento de indiferencia religiosa y el eco que tienen propuestas de sentido nacidas de formas de filosofía y reflexión ética este hecho manifiesta el cambio que supone la configuración actual del fenómeno religioso es la metamorfosis ahí si hay una metamorfosis o mutación del sentido y la orientación religiosa no es la muerte del fenómeno religioso es una transformación de creencias prácticas rituales símbolos comportamientos éticos hay una oscilación entre la religión del sí mismo en la que la psicología es el análisis salvífico del alma y la religión del mundo se oculta lo antropológico y se abre paso lo ecológico por eso también ha sido muy interesante que nosotros más que hablar del medio ambiente hablemos siempre de la creación o sea hay elementos que nos van dando luces bien bien porque insensiblemente vamos entrando en la misma dinámica eso es para mí como el gran riesgo ah no se me olvidó pasar ustedes tienen allá pero yo eso he puesto ya trabajamos esto como plantea Bigstein Camin y Horkheimer es una religiosidad funcional etérea y ligera informe que no es resultado entre una confrontación entre realidad y razón que fue lo que se buscó en la modernidad exigencia de felicidad y constatación del límite sino una religiosidad que en lugar de abrir hacia el otro se cierra para vivir la era del vacío esto es bien interesante o sea la persona queda atrapada yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta como ha proliferado el estudio perdón yo no estoy queriendo vender a ninguno de los que ha estudiado psicología pero hoy hay una proliferación incluso fíjense en sus curitas que quieren en esos cursos que hay ahora a distancia que va a estudiar psicología monseñor ¿por qué? porque la búsqueda de la verdad se volvió como una ruleta que termina en búsqueda entonces la persona siente por dentro pues hasta la depresión entonces en lugar de ir al confesor va al psicólogo y el padrecito se siente tentado a que siendo confesor puede desde la psicología ayudar las depresiones múltiples de la comunidad es esto entonces uno abre el oído y el ojo se establece un círculo entre extraño un círculo extraño entre religiosidad y nichilismo ¿ya? porque es el vacío se superan el mundo del sujeto y el mundo del logos ¿ya? o sea la esquizofrenia que nos planteó el mundo moderno se transformó y se nos metió y entonces ese es el gran riesgo caer en esa misma esquizofrenia nace entonces nace una gnosis que propone una redención sin cambio que es posible por el progreso tecnológico pues podemos pasar del mundo real al mundo virtual y generar procesos de espiritualización la secularización moderna elimina entonces el límite entre lo real y lo imaginario y nace como un transforme tal vez han visto la película el carro que se vuelve humanoide pero es una máquina ¿ya? y ahí está el bien en azul y el mal en el ojo rojo y en esa película se presenta como las dos realidades luchan la una contra la otra pero como la lucha de Dios y Jacob que se necesitan y entonces al que va y ve esa película dice pues sí es casi volver a digamos a la antigüedad y y y hacer ver como dos principios que existen y coexisten y se necesitan increíble y después sale caminando el transforme rojo después de que luchó pero no fue derrotado y eso es lo que los niños se comen hoy en nuestras películas con el debilitamiento del ser ese transforme y con el debilitamiento del ser aparece una visión puramente estética del mundo en la que se supera la diferencia ético-ontológica bien el rostro estético que ustedes se acuerdan en la filosofía cuando estudiamos de Nietzsche es lo dionisíaco de Nietzsche se acuerdan lo apolíneo las formas de lo estético y lo dionisíaco es el borracho o sea no hay una cosa más bella que un borracho que desconfía de la verdad nos conduce al politeísmo de verdades y el declive del sujeto marca el redescubrimiento panteísta del mundo que tiene expresiones en la ecología radical todo es uno es el regreso a un neopaganismo donde el crucificado desaparece y brilla el vacío en el que se mueve la libertad en un mundo de posibilidades ilimitadas todos los deseos se pueden cumplir y se niega que los deseos tengan limitación ¿ya? bien el mundo es la apariencia la apariencia es la esencia es el eterno presente sin futuro como decía esta mañana Monseñor Rubén la metamorfosis es el mejor término para explicar lo que hemos visto lo sagrado y postmoderno supera la dimensión personal libre y responsable que como interpretó Hegel constituye la posición cristiana en la cultura mundial lo sagrado no salva el yo sino del yo del peso de la existencia finita y mortal que se declara ilusoria la religión es un adorno de un mundo y la fuente de su olvido esto explica la fascinación esto es quizá si lo quieren subrayar es para mí un párrafo que es muy importante esto explica la fascinación por la Gnosis con su pesimismo cósmico se va a acabar el mundo se va a acabar el planeta y el titanismo del alma divina los cultos orientales la astrología los mitos los dioses antiguos como la angeología persa que la ponen hasta en la navidad ya todos los arcángeles de la de la mitología persa los cuelgan allá en el arbolito de navidad de la parroquia de la catedral bueno unidos a las posibilidades que ofrece la técnica mitología y tecnología aparecen en los nuevos imaginarios cinematográficos que engendran lo sagrado postmoderno con su huida de la condición mortal de creación de razas superiores de hombres como la serie de los vampiros ustedes deben estar escandalizados de este viejito no hay 19 películas bueno pero es que toca o sea la cultura está ahí está en las tecnologías entonces hay que mirar qué es lo que hay pero con un pedacito que uno vea ya se da cuenta ¿ya? bien discernir esta metamorfosis es fundamental pues nuestros interlocutores se encaminan no tanto a un ateísmo como a un neopaganismo que al contrario del neopaganismo de los primeros siglos de los que nuestro gran obispo San Agustín trataba de salvar a sus curitas y por eso hizo esa esa casa donde los podía coger entonces en la noche vengan para acá y vayan el día a trabajar y vuelven como hacen todavía los canónigos regulares de San Agustín allá en Suiza por lo menos conocí entonces al contrario de los primeros siglos somos los cristianos mismos que nos podemos volver neopaganos el Papa vuelve otra vez a trabajar eso del número 93 al 97 ¿ya? ¿están cansados? yo creo que sí bueno bien entonces aquí vienen pues unas de las tendencias yo coloco 10 pero porque no se puede agotar y sería también insensato querer hacerlo bien la secularización ha determinado una situación nueva para el hombre de Dios aquí hay una cosa secularización y pluralismo van de la mano lo mismo que secularización e indiferencia religiosa que no significa necesariamente ateísmo puro como tuvimos en los intelectuales por ejemplo todos estos esos que publicaron el libro de los ateos de Colombia entre los que está nuestro gran negociador que vino acá y de aquí salió para el matrimonio de su hija pues no son plenamente ateos son los que dicen te doy gracias señor porque soy ateo te pido a ti que no existes que protejas mi alma si la tengo bueno el resultado más tangible del proceso de secularización es la pérdida del influjo de la religión en los temas políticos sociales y en el de la vida cotidiana de las personas muchas personas actúan como no creyentes así la secularización es un rasgo innegable del fenómeno religioso hoy los ambientes más influenciados por la ética secularizada son los de la producción el trabajo la cultura la escuela la investigación científica las tecnologías ya esos mundos donde pues no se plantean el problema de Dios no lo niegan pero no se preocupen bien bien un segundo elemento es la emancipación de la institución religiosa allí quisiera como decir lo siguiente porque si para que no no ocupar más tiempo del necesario la secularización y la emancipación original digo originan un hecho cada día más fuerte la crisis de la socialización religiosa eso es lo que quería antes lo había anunciado de la transmisión de la fe en la familia en la escuela y la parroquia esto engendra la quiebra de la tradición y por lo mismo la pérdida de la memoria cristiana lo trabajó Monseñor Rubén que fácilmente desemboca en la increencia aspectos que serán seguramente abordados por los siguientes temas y en los grupos o sea el tema de la transmisión de la fe ahí hay un punto gordiano que tenemos que desatar porque si se pierde la memoria cristiana se pierde un punto de identidad el que no tiene memoria pues no sabe quien es cuando uno ya le llega el alemán y le preguntan usted como se llama no se acuerda pues perdió su identidad o sea no sabe quien es a mi me pasó allá en Villavicencio en un día que hubo una supuesta avalancha y se levantaron como 60 mil personas y dejaron viejitos botados por allá en cilias de ruedas en pijama y después los encontraron y usted como se llama y donde vive y su familia tiene algún teléfono así quedamos muy bien ese me parece que es una cosa que hay que porque lo otro no es no es tanto para asustarnos sino para para comprenderlo la increencia y la indiferencia religiosa que el papa trabaja en el número 61 es fruto de un largo proceso la increencia manifiesta la actitud radical de ignorancia o de rechazo de Dios que afecta a las personas uno de los ropajes de la increencia es la indiferencia que afecta todas las capas sociales desde los ricos hasta los más pobres desde las grandes inteligencias hasta los que no han ido a la escuela que comienza por el abandono de las prácticas religiosas que se hacen difíciles por las nuevas condiciones de vida el deterioro del conjunto de creencias y escalas de valores y el alejamiento de la institución religiosa y a veces que viene impuesto todos nuestros empleados de las grandes cadenas ellos no pueden ir a la eucaristía dominical entonces ya quedan a un lado y como ahora hay que vender hasta el viernes santo y el sábado santo y el día navidad y todo o sea ya no hay en el mundo secular ya no hay fiestas ya solo el año nuevo mire que el año nuevo es el único día que los almacenes no abren y la gente no es que nos vaya toda a la eucaristía no van a navidad y hasta ahí llegó y al día el día de año nuevo ya está siendo cada vez más una fiesta pagana yo lo veo hasta en mis pueblos chiquitos entonces todos con la olla para el río y ese fue el año nuevo si pudieron ir a la noche a la hora santa y la misa pues bien y si no hasta ahí llegó bien la indiferencia no es resultado de una conclusión teórica ni fruto de una decisión personal es un estado provocado casi insensiblemente por las condiciones de vida lo trabaja Gaudium et Spes en el 19 parágrafo 12 pluralismo religioso es el siguiente la secularización la emancipación de la institución la increencia y la indiferencia no han logrado la desaparición de lo religioso hay sin duda un fenómeno que es el de los nuevos movimientos religiosos con su pluralidad su variedad su crecimiento en relación con la sociedad y con las religiones tradicionales e iglesias son un signo de la ruptura que se ha producido en la presencia del factor religioso en la cultura y las religiones tradicionales es una búsqueda de nuevas formas de vivir la dimensión religiosa y entonces esto pues tiene un lugar preponderante la experiencia personal la oferta que se hace que va dirigida a cada individuo en sus situaciones concretas eso lo hemos hablado aquí varias veces y todas las situaciones precarias económicas sociales de soledad de falta de comunicación de enfermedad de falta de sentido eso lo vemos o sea donde hay una situación límite trans llegan las sectas también bien la comunidad o sea entre estos movimientos la comunidad tiene un papel decisivo porque es voluntaria a ella se accede por elección entre iguales favorece relaciones cálidas crece una conciencia de pertenencia que incluso hace que como en un nuevo catarismo se distinga nosotros de los otros todos los que están afuera como dicen en la iglesia en los últimos días pues nos vamos a salvar 144 mil y los que queden por fuera todos se van a condenar pero queda un cupo para usted que está muriendo si usted quiere entrar pues lo recibimos ya y ojalá en el testamento nos deje algo y tiene que ser exacto si no se condena en muchos de los movimientos religiosos el cuerpo juega un papel determinante como objeto del milagro gracias a los obispos de antioquia que hicieron esa catequesis maravillosa sobre las misas de sanación porque esto también se nos metió a nosotros las misas de sanación el cuerpo como objeto de milagro estos cultos pueden no parecerse en su doctrina pero la centralidad del cuerpo si la oferta religiosa responde a desórdenes desde la depresión hasta la discapacidad desde el anhelo de vivenciar lo divino hasta ir más allá de la humana limitación del deseo de purificación y búsqueda de sacralidad hasta el deseo de sentirse acogidos personalizados tomados en cuenta muchos que se han ido de la iglesia no por razones teológicas sino vivenciales no por motivos dogmáticos sino pastorales metodológicos de nuestra iglesia también lo tocaba el presidente esta mañana la nueva era pues aquí no la quiero ampliar y no quise porque cada uno tiene el documento que nos envió la congregación de la doctrina de la fe que es muy muy interesante y pues necesitaríamos un espacio también pero allí está muy bien trabajado y que se nos ha metido a todas partes hasta los seminarios los chinos oran con música de la nuez de la nuez ya venga tibán también el ateísmo nace de la ruptura con la fe y se vuelve insensible a lo religioso propio de la cultura en la que el ateo normalmente ha crecido en las experiencias estéticas éticas o de compromiso con otros hay el papa habla de esto hay un reconocimiento de la trascendencia dice los ateos que hacen el bien pues no son ateos estrictamente ya pues él lo toca con mucho respeto y todo pero es bien interesante o sea hay como un anhelo de autotrascendencia en aquello que muchos que no creen en nada ni en el rejo de las campanas pues pues tienen manifestación de esta realidad el mosticismo que trabajamos un poco antes y en el en estos dos números del catecismo de la iglesia pues aparece también el fundamentalismo que hoy vuelve otra vez con mucha fuerza nosotros no lo sentimos todavía mucho porque se da especialmente en el mundo del islam pero también nosotros a veces tenemos movimientos y hay que tener ojo porque ciertos movimientos que una persona que se siente iluminada inspirada con un mensaje que le viene de dios o de la virgen y empieza a caer en una serie de fundamentalismos entonces en ese acompañamiento de discernimiento que nos toca hacer con paciencia pues estaría esto ese también es un elemento que simplemente lo paso para detenerme un poquitico me quedan diez minutos ¿no? en la tendencia del fenómeno religioso en la ciudad una cultura inédita late a ustedes tienen ahí en la ciudad dice el papa lenguajes símbolos mensajes paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida en la evangelium gaudium evangelium gaudium 73 el urbanismo no destruye de por sí la religiosidad pero el clima de secularismo induce a muchos abandonar su cultura sus tradiciones religiosas sus convicciones morales hay una nueva manera de vivir falta contacto con la naturaleza en la ciudad el ritmo impide pausas de reflexión y ofrece más bien ocasiones de evasión y aislamiento por ejemplo lo contrario de la ciudad no es el campo es el desierto entonces es muy interesante cuando nosotros podemos en nuestras ciudades crear espacios de desierto para la gente que pueden ser las capillitas del santísimo yo les cuento una experiencia personal el año pasado lo empecé tenía el año antepasado al final de un año que habíamos hecho de la eucaristía y de las 120 parroquias hay 90 capillas de adoración y es una maravilla hay una que está a las 24 horas porque tiene vigilancia por la calle entonces el párroco pues paga también su contribución de vigilancia y de 2 a 4 de la mañana los que van a rezar son los taxistas de la ciudad eso hace falta que nosotros creemos desiertos bueno la exaltación de la técnica lleva a una pérdida de la reflexión espiritual y a un empobrecimiento de las actitudes religiosas para nosotros que hemos padecido en la mayoría de nuestras ciudades el desplazamiento forzado o inducido por la quimera de buscar mejores condiciones de vida vemos que ha producido también un desarraigo de la religión los desplazamientos y las migraciones voluntarias determinan no solo un cambio de residencia sino de tradición de hábitos de costumbres de convicciones morales y religiosas que conducen fácilmente a la indiferencia religiosa y ustedes y yo padecemos del mismo problema como nuestras ciudades se van creciendo y no tenemos como comprar como la tierra se ha encarecido tantísimo entonces no tenemos ya para comprar para hacer iglesias entonces son espacios inmensos llenos ahora ya de apartamentos porque esa es la moda de ahora en la ciudad después construir en el espacio y entonces la parroquia queda por allá en la porra bueno la ciudad tiene variadas ofertas religiosas cada una con su propio lenguaje verbal simbólico racional científico tecnológico cibernético para responder a la búsqueda de sentido esa es la gran virtud de la ciudad para la evangelización además de conocer el mapa de la ciudad que lo ponemos y trazamos por donde va la parroquia del sagrario abierto se hace indispensable conocer el mapa imaginario o sea las ciudades culturales religiosas que existen en forma micro o macro en una ciudad y constituyen verdaderas ciudades invisibles aquí por ejemplo hay dos para mí dos ejemplos el divino niño el divino niño que ha bajado es la imagen como soñada de un niño bello bien vestido o sea es como lo que estamos buscando o sea el ideal que estamos buscando el señor caído es estamos aporriados somos desplazados somos víctimas de la violencia de la injusticia de la corrupción y entonces venimos porque tú también no sólo estás caído sino clavado en la cruz en el suelo entonces miren todas esas gentes que ese que domingo tras domingo es un ejemplito nada más que pongo porque lo conocen todos lo traigo porque lo conocí también de manera especial para todos los que llegan a la ciudad hay un elemento que da que una a muchos de ellos es la religiosidad popular el papa la trabaja y pues sobre eso yo creo que vamos a volver la ciudad también ofrece lugares donde la lectura de las cartas la adivinación la astrología la ruptura de ataduras el espiritismo la magia permiten vivenciar la dimensión religiosa hay otro elemento que son las minorías que incluso tienen su fiesta anual y con sus símbolos tratan también de golpearnos se expresan a través de manifestaciones donde exhiben los símbolos en especial los que hieren la visión cultural de los demás de los que no los aceptan y finalmente pues tenemos todas las personas con las que vamos construyendo la iglesia bien y la religión en un estado democrático laico pues lo vivimos ya o sea y pues el estado nos busca cuando el paraguas de nosotros los cubre de la tempestad pero cuando no venga nos dan la cabeza ahí está explicitado yo sugiero unos puntos de apoyo el primero ah bueno teníamos ahí las no era de lo que ustedes tienen en él bien dos puntos de apoyo conocemos la expresión de Rahner el cristiano de mañana será místico o no será místico es el creyente que hace en medio de la vida la experiencia personal de su fe el papa lo retoma en el número 68 nos invita a mirar los desafíos de la inculturación de la fe ese es un primer elemento segundo la injusticia con todas las secuelas y su gravedad ética sus consecuencias es un signo de los tiempos que desenmascara una falsa imagen de Dios y nos pide la purificación más radical junto con la dimensión mística recuperar la capacidad humanizadora de la dimensión ética el sentido práctico y político en el buen sentido que van unidos a ello la solidaridad con los pobres es una de las maneras de decir Dios hoy esto el papa lo está diciendo todos los días pues la experiencia cristiana está inseparablemente unida a la experiencia afectiva del amor al propio entonces está en el ciento ochenta y seis al noventa y dos el pluralismo cultural y religioso ha facilitado a tercero el acceso a la conciencia planetaria y el valor de la identidad cultural el papa señala en el doscientos cincuenta y uno el diálogo amable y cordial que no descuida el vínculo esencial entre diálogo y anuncio la verdadera apertura que implica mantenerse firme en las condiciones más hondas con su identidad clara y gozosa pero abierto a comprender las del otro y sabiendo que el diálogo enriquece a cada uno esta mañana en la homilía monseñor Luis y después el presidente pues tocaron este elemento cuarto ay en una cultura transracional aprender inteligencia emocional es aprender a conocerse por dentro porque dijimos que la identidad la cultura transracional la edifica desde afuera nosotros tenemos que ir adentro y en eso me encontré con una cosa muy bella en los domingos de este año del ciclo A que son los más antiguos a través de los cinco iconos desierto es encontrarme conmigo montaña es abrir la dimensión de mi vida a Dios el la el pozo la piscina eh y el otro es ay se me escapa ahora el otro relato del del ciclo A bueno es una profundización de lo que llevamos dentro tengo A el sepulcro yo llevo por dentro una piscina una fuente y también un sepulcro que solo pueden ser transformados a la luz del crucificado resucitado eso está aquí es lo que les propongo bien cinco el mundo mediático nos pide una conversión intelectual un chip mental que no es cambiarnos sino que también nosotros sepamos leer esos signos de los tiempos que no es sustituir lenguajes no es que ahora vamos a cambiar los lenguajes ni los métodos ni las formas ni la música para conectar con este mundo eso es un error que hemos cometido es hacer una red social en vivo en directo y usar imágenes que provoquen vivencias con un método pedagógico también se trabajó esta mañana usar metáforas relacionadas con el cine como esta que les leí al inicio que me tocó recortarla porque si no no me alcanza el tiempo bien sexto para transmitir la fe es preciso dar a cada persona la clave para que autodescubra su fe hoy la cultura ya no tiene que motivar a las nuevas generaciones es ayudarles a descubrir la fuente que llevan por dentro eso es lo que tenemos que hacer y ya desde ahí empezar también todo un trabajo catequético pero yo creo que eso es trabajo de lo que vamos a hacer está en el 74 todo esto está en el Papa el sueño del Papa Francisco en el número 27 a través de una opción misionera capaz de transformarlo todo entonces allí está también una formación litúrgica que rescate el valor ah pero tal vez antes aquí necesitamos especialmente a mí me preocupa y les dejo también esa inquietud como hermanos míos en el que nos hemos demorado mucho en hacer una revisión de la formación sacerdotal entonces ¿qué necesitamos? una formación teológica con una cristología que enseñe a amar más cada día a Jesús que responde a las necesidades más profundas de las personas lo decía el presidente hoy una eclesiología que nos haga gustar la experiencia de ser pueblo de Dios lo trabajó el Papa en una de las últimas catequesis una formación bíblica en la última catequesis sobre el bautismo hace 8 o 15 días una formación bíblica que enseña a leer las parábolas y a hacer también hoy metáforas una formación litúrgica que rescate el valor del símbolo que trata de ser sepultado por las imágenes el símbolo abre a un horizonte que permite ver la realidad en su totalidad y profundidad ofrece verdad otra realidad misteriosa trascendente que da sentido y fundamento a la realidad entera que es el problema que tenemos que nos hemos metido en cubículos todos en nuestra nación en busca de caminos hacia la paz tenemos una tarea formidable anunciar que el nombre de Dios es paz como dijo Benedicto en el 2005 en Colón el nombre de Dios es misericordia no quiere el sufrimiento gratuito y la opresión de sus hijos parecernos a Dios es practicar el encuentro la escucha el diálogo la comprensión y el perdón bien en nuestro país donde la violencia se ha apoderado de los espacios familiares toda esa otra violencia que no es la del conflicto laborales deportivos escolares urge recuperar un Dios de la vida es lo que decía al principio que es bueno purificar esas imágenes de Dios y los desafíos de la fragmentación del yo requieren de nosotros formar en especial a los niños y jóvenes en su unidad interior educar en la libertad que es inseparable de la responsabilidad y de su vinculación a la comunidad en un mundo de lo fugaz y lo efímero educar en un amor grande y profundo que sea capaz de hablar el lenguaje de la vida y permanecer en escucha de su llamada ante el desafío de lo virtual acompañar el descubrimiento del otro y la búsqueda dialogal de la verdad en un mundo global valorar la riqueza de lo local que se posee convertirlo en aporte para los otros y concluyo con lo que decía monseñor esta mañana pero no se refiere a este libro la misa no ha terminado la eucaristía es fuente de una nueva cultura para nuestro tiempo cultura de amor fraternidad fe solidaridad y compartir a todos estos valores son sensibles hasta los no creyentes entonces ahí hay una serie de cosas que nosotros a partir de la eucaristía tenemos que desatar en los que participan y celebran el futuro de la religión está en la caridad bien y entonces me decía que la misa no ha terminado entonces tomo esta película que es una película italiana del año creo que 85 la película de Nani Moretti en el 85 la mesa es finita el padre Giulio se despide de las personas que buscó inútilmente ayudar como los 10 primeros años del cura de Arce acuerdan que el pobre cura ya estaba desesperado que no sabía qué hacer me he dado cuenta dice el discurso de despedida que no puedo hacer nada con ustedes he ensayado muchas cosas pero ninguna me ha resultado espero me perdonen pero el cura no huye el cura se va a una nueva misión en la Patagonia es bonito eso el drama de Giulio nace de la lucidez de lo que podría salvar a las personas es decir él es consciente de lo que lleva por dentro y de lo que puede entregar y de lo que él es como consagrado y la constatación de la propia impotencia para ayudarlas se va no tanto porque no ha podido cambiar a los otros sino porque los otros lo están cambiando a él con su ceguera sus egoísmos su mediocridad bien interesante eso ya bueno y el cuadro que hemos trazado de la cultura no nos autoriza para concluir la misa ha terminado la posmodernidad marca diversos aspectos de un progreso y abre nuevas perspectivas ante las antiguas nostalgias no hemos pretendido haber agotado la exploración de los nuevos horizontes no podemos ocultar los aspectos negativos y oscuros de la nueva época ya los decíamos señor Rubén como dice Jesús al sabio hermeneuta y le corresponde sacar de su baúl cosas antiguas y nuevas que se encuentran se solicitan mutuamente revelando sus mejores potencialidades para dar vida a una perspectiva de esperanza y proyección y concluyo con ustedes se acuerdan que al principio les puse que pretendo entonces para amarrar ahora lo que pretendía con esta frase del gran papa benedicto en su diálogo con Habermas está en ese libro dialéctica de la secularidad nos ayuda e invita a un triple movimiento en todo inmersión dice benedicto purificación y elevación dios es absolutamente oblativo por eso dios sigue hablando no es mudo es amor no es peligroso y violento como se trata de hacer ver o eso es un aspecto que no toqué pero aquí en un pequeño paréntesis hoy se trata mostrar que los los tres grandes religiones monoteístas son violentas y engendran violencia pero eso es otro discurso bien pero para que lo tengan en cuenta entonces es amor no peligroso ni violento y es más real que nosotros mismos no es un espejismo y esto lo repitió él no es una hipótesis no es un espejismo me decía a los jóvenes dios es el origen el sustento y la meta personal y colectiva universal y envolvente de este mundo creado del amoroso seno trinitario salimos y a él volveremos muchas gracias aplausos aplausos y y Gracias por ver el video.